Hola, muy buenas tardes. Arrancamos a Calzón Quitado aquí en IG de H2O, tu obsesión hispana. Les saluda Jorge Luis Jara y ya estamos listos para poder entrevistar a este chico que es el rostro Millenials de Telemundo. Así que le damos la más cordial bienvenida a Carlos Aideán. Carlos, ¿cómo estás? Desde Miami, yo acá en Nueva York. Pero feliz y contento de poder conectarme con ustedes allá en Nueva York. Loco por ir. Sabes que Nueva York es una de mis ciudades preferidas por siempre, pero obviamente con todo esto de la pandemia pues no he podido ir este año, pero sí me encanta y yo feliz de poder conectarme contigo. Oye, bueno, pues entrando en materia porque sabemos que estás con el tiempo, pues todos estamos así un poquito rápido. Inicias tu carrera desde muy joven, que abandonas tu país natal, Puerto Rico. ¿Cómo empieza tu carrera? Mira, yo te diría que todo empezó con una pasantía. Todo empezó con un sueño, obviamente, como comenzamos todos nosotros. Yo creo que esto es algo que uno ve desde pequeño y uno sabe lo que uno quiere hacer. En mi caso siempre supe que quería ser presentador y que quería hacer cosas relacionadas a noticias. A pesar de todo, también tuve esa espinita de ser político que aún no descartas la posibilidad. No descarto jamás y nunca porque es algo que me apasiona también. Pero ¿cómo comencé? Comencé realmente en una pasantía, en una pasantía de radio. En Radio Caracol. Correcto, en Radio Caracol. Ahí pues, antes que nada era mesero. Fui mesero por tres años y cuando me muevo Orlando a Miami, digo, pues vamos a seguir siendo mesero hasta que aparezca uno por tu unidad. Me echan del restaurante del que trabajaba porque llamé un día, mentí, por decirlo así, sinceramente mentí. Dije que estaba enfermo y me vieron luego en Instagram que estaba en un brunch. Entonces ya sabes, el jefe no lo ha pensado dos veces de ese restaurante y me echó, pero yo creo que las cosas pasan en la vida por un motivo, ¿no? Y ese motivo fue irme a buscar la oportunidad de lo que realmente yo quería. Fue como la oportunidad de abrirme los ojos y ahí llego yo a Caracol. Y comienzo, ¿no? En esa super emisora que realmente me abrió tantas puertas. Comencé como una pasantía y ya el tercer día me permitieron ir al aire porque faltó uno de los del noticiero de la mañana. Y así fue creciendo todo. Realmente la jefa en ese entonces, que ahorita es mi mejor amiga, lo que es la vida, me dio la oportunidad de tener mi propio show de radio, que era solamente los domingos. Luego lo pusieron diariamente. Comencé en W Radio, que es la cadena hermana de Caracol. Una cadena muy prestigiosa en Colombia y en México también, de hecho. Y así comenzó todo. Luego me dieron la oportunidad de hacer los olímpicos y los olímpicos me abrieron pues la posibilidad de tomar un poco de prestigio, por decirlo de cierta manera. Y ahí cuando comienzo a ser freelancer de TV Azteca, ya luego de Mega TV y ya la gota que colmó la copa, como digo yo, fue poder entrar a CNN en español. ¿Para Showbiz? Fui colaborador de Showbiz por dos años con Juan Carlos y María la Encarnación. Y yo digo que, ¿sabes qué? Esa fue la oportunidad que, primero, que me dio prestigio, la mayor prestigio que me dio obviamente CNN. Y en segundo lugar fue la oportunidad que me dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Porque realmente tirarme ahí yo a los 19 años, entrar a cadena global, porque CNN se ve en todas partes. Y yo dije, guau, estoy dando la liga, como decimos en Puerto Rico. Estoy dando el nivel, ¿no? Que realmente conlleva lo que es ser esto. O sea, eran ocho minutos que yo era disparando información, disparando información, improvisado todo, obviamente leyendo de una, no tenía promptas, no tenía nada. Era pues de la cabecita todo, o sea, de información. Entonces yo creo que esa fue la oportunidad que me dio a mí como me pulió para llegar al otro nivel, al igual que a las radios. Tener un show de radio diariamente, aunque no la escuchaba casi nadie, porque eran las nueve de la noche. Pero fue una oportunidad que me pulió y me preparó para el próximo nivel. Entonces ya luego de eso, entro yo a, luego de tener, mira lo que es la vida, luego de tener yo esa oportunidad tan magnífica que me dio la vida y me dio Dios, renuncio a todo. Y me voy a trabajar con Marc Anthony, como asistente personal. Bueno, si la paga era buena, vale la pena la renuncio. Pues realmente era lo mismo, de paga, sinceramente. Entonces yo lo hice más que nada por el hecho de experimentar cosas nuevas, de aventurero, millennial, al fin, intentar cosas nuevas. Y así surge eso. Y ya luego de eso me decido que no es lo que yo quiero hacer. Y a los tres meses renuncio. O sea que, de muy despedida. A los tres meses, sí, no. Total, a los tres meses renuncié. Y a los dos meses me llamaron para un casting en Telemundo como reportero de tráfico. Y a las tres horas me dijeron, este casting es tuyo. Eres el único chico. Habían puras chicas. Entonces, así fue todo. Bendita entre las mujeres, más o menos. Literalmente. Entonces, se me dio esa oportunidad maravillosa del tráfico en la mañana. En el noticiero de la mañana me levantaba a las tres de la mañana. Por tres años casi. Entonces, pero yo digo que una cosa te prepara para la otra y Dios sabe cómo hacen las cosas. Ya luego de eso yo dije, esta es mi oportunidad. Ya estoy dentro de la cadena. Ya es cosa de yo jugar mis cartas a mi favor, de desempeñarme bien en lo que sea que me pongan. Literalmente ahí me mandaban a cubrir. Aquí hay una ciudad que se llama Opaloka. Me mandaban a cubrir crímenes en Opaloka y yo iba y cubrí el crimen. O sea, me mandaban a cubrir lo que fuese. Yo lo hacía. Entonces, yo creo que eso es algo que me ha ayudado mucho la disposición dentro de la carrera. Y bueno, ya luego poco a poco fueron surgiendo oportunidades. El casting de Suelta la Sopa. Me pusieron luego Conductor de Acceso Total. El show de entretenimiento aquí en Telemundo localmente. Y ya lo dejó, pues, Suelta la Sopa y ahora en casa con Telemundo. Oye, bueno, eso es lo importante que tienes esa visión futurista. Tienes esa visión futurista de seguir aprendiendo porque todos los días se aprende. Uno no se la sabe completa. Pero vamos, cambiemos radicalmente de tema porque sé que tienes que ir a hacer el programa. No, tranquilo, estamos como. No, sí, estamos como. Está bien. Oye, a calzón quitado, ¿cómo fue tu primera vez? A ver, yo siempre, a mí una vez me hicieron esa pregunta y me quedé así. No sabía qué responder, porque no sabía cuál era la base de la pregunta. ¿Cómo fue tu primera vez? Hay muchas, muchas, o sea, tienen muchas aristas, pues, ¿no? ¿Cómo fue tu primera vez? Mi primera vez frente a la cámara fue bastante nervioso. Fue con Emilio Estefan, de hecho. La primera vez frente a la cámara fue con Emilio Estefan, pero fue una experiencia maravillosa y ahí también dije, esto es lo mío. Como yo me puse ahí en la cámara, hice todo, dije, esto es lo mío. Tu vida cambió a raíz de que empieza tu carrera profesional. ¿Cómo cambió? Cambió en muchas facetas, pero yo te diría que la más que cambió en no decir siempre lo que siento. Es afortunadamente una carrera que uno tiene que regirse a cierta regla y más cuando uno trabaja para una compañía, o sea, uno representa una compañía, entonces no puedes decir todo el tiempo tus pensamientos y no es nada malo, simplemente que las cosas personales son personales y deben permanecer personales. O sea, yo diría que más que nada ha sido eso, o sea, conservarme un poco más en las cosas que digo. Y en las cosas que hago también. Esto te ha traído a veces emitir comentarios, y me refiero en sí a Suelta la Sopa, un acceso total. Cuando hablas específicamente de un tema, meses atrás pude ver, estabas en Suelta la Sopa y hablabas sobre el tema Marjorie Sousa, Julián Gil, y decías que sí, que Marjorie como que ya estaba pasada de todo, ¿no? Como que ya le daba, le daba lo mismo. Y me acuerdo que te escribí en tu Instagram y te puse que me parecía muy acertado tu comentario, porque, pero eso trae cola, eso hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, inclusive a los mismos participantes de esta pelea, ¿no? ¿Has tenido algún problema con gente del medio? Pues mira, yo no te diría, o sea, nunca he tenido problema con ninguno del medio, o sea, lo que me define a mí es que en ese aspecto soy muy claro, ¿no? Y cuando hay un problema con alguien, voy y le digo. Pero muchas veces lo que pasa es que la gente piensa que nuestras opiniones y las discusiones que tengamos dentro de un show son personales, realmente no son personales. Yo lo que pasa es que simplemente si, digamos, en Suelta la Sopa Carolina piensa esto, yo no tengo por qué pensar lo mismo que ella, somos mentes diferentes. En el caso de ellos, ellos son mayores que yo, yo soy el menor de ellos, de todos ellos. Entonces es como, tengo una mente, podamos decir, más liberal, tengo una mente muy diferente a la que tienen ellos, y no tiene nada de malo. Creo que entre eso, pues, abundan lo que es la diversidad y es lo que le da vida a ciertas cosas. Pero peleas entre nosotros realmente no hay. Como te digo, cada cual es diferente y ya fuera del set de televisión, somos amigos, ¿me entiendes? Es como simplemente el show nos exige de cierta manera estar en contra, porque no todo el mundo piensa igual. Y seguramente la señora que me vio en Nueva York no piensa igual que la que me vio en Los Ángeles, la que está en Los Ángeles está a favor mío, y la que está en Nueva York que está en desacuerdo conmigo. Y está bien, porque en eso abunda la diversidad. No, pero me refiero específicamente a los implicados, en este caso, a las personas. Pues mira, cuando uno está en un show de eso, uno sabe que siempre va a estar el que le moleste tu comentario y el que le guste tu comentario. Y aquí con esto hablo de los implicados dentro del tema. A mí en ese caso, pues, me parecía que quien tuvo la razón desde el principio fue Julián. Pero eso, pues, ya es mi opinión y yo me encargué, ¿no?, cuando daba mi opinión sobre ese tema, soportarlo con evidencia y por qué yo pienso esto. Entonces, lo que piense el resto, lo que piense el otro implicado, lo que piense Fulanito y Zutánito, realmente a mí no me molesta ni nada de eso. De que sí me han escrito, me han escrito, claro que sí. Y la página de suelta en la sopa en Instagram, que es muy activa, ¿no?, en cuanto a comentarios, ellos siempre comentan los implicados en el tema. Pero, como te digo, siempre va a haber quien le gusta el comentario y siempre va a haber quien no le gusta el comentario. ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Farándula? O sea, obviamente, en nuestros países, por ejemplo, en el mío, en Ecuador, llamamos farándula. Acá es el show business. O sea, todo lo que encierra dentro de estas palabras show business, artista, farándula, todo eso. Porque, específicamente, ¿te gusta hacer farándula o te ves de pronto en un noticiero? No, yo creo que ya yo me... Lo que pasa es que al principio sí me gustaba las noticias, pero luego me di cuenta que haciendo farándula, haciendo entretenimiento, lo que estoy diciendo ahorita, permite al público conocerme un poco más allá de lo que es el prompter, de lo que es una noticia. El entretenimiento te da la oportunidad de transmitir la información y procesarte tú tal cual eres con el público. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a hacer conexión con el público. Porque si no eres tú, no hay conexión. Entonces, en ese aspecto, me gusta más el entretenimiento porque me da mucha más libertad para ser quien soy yo. ¿Prefieres estar en un estudio de televisión emitiendo comentarios o prefieres salir a la calle a buscar una nota? Es complicado a veces llamar a poner el catálogo. En ese aspecto me gustan las dos. Yo ahorita tengo el show en casa con Telemundo y salgo dentro de lo que nos permiten las limitaciones. O ponerte un ejemplo, yo cuando estaba en Suelta la Sopa, hacía muchos reportajes para un nuevo día porque al final del día somos periodistas y nos gusta buscar nuestras cosas, nos gusta crecer dentro de todo. ¿Tú me entiendes? No es que ya estoy en un set y me conformo con estar en el set. No, ya estoy en un set pero me conformo con buscar la noticia, con buscar al protagonista. Y creo que eso trata esta carrera, de no aburrirte y no caer en la monotonía que muchas veces me lleva. Carlos, pues bueno, nos estamos ya quedando corto de tiempo. Me están diciendo ya de producción que ya vamos terminando. Para terminar, ¿cuál sería tu prototipo de pareja ideal para Carlos? A ver, que converse mucho. Sí, me encanta conversar. Yo creo que eso más que todo, la química uno la define tan pronto hablas con la persona, pero no es un rollo de cuál es el prototipo perfecto. El prototipo, pues no te puedo decir que hay un prototipo para mí. Yo creo que la química se desarrolla, pero me encanta conversar. Así que yo digo más que nada conversador y eso. Y sentimientos también que va agarrado. Ah, bueno, sí, claro, sentimientos, pero todo eso ya, como te dije, eso viene ya de una química. Bueno, en todo caso te deseo lo mejor. Espero que haya otra oportunidad de poder conversar un poco más profundo temas específicos que quería conversar. Y por favor, invita a toda la gente que ve iViveH2O, tus redes. Indícalos a que sigan tus redes sociales. Claro que sí, querido Jorge. A ti por el tiempo, por la gran oportunidad. Invitando a todo el público a que sintonice iViveH2O. Los quiero mucho. Saludos. Y la tuya es arroba carlos. Carlos Adian, A-D-Y-A-N. Bueno, pues muchísimas gracias y avanti en todo lo que te propongas. Gracias, gracias a ti por tu tiempo, por invitarme nuevamente y te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.